Siempre en su casa contento está el bodeguero y el chachachán Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodeguero Bailando va, y en la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají El nuevo ritmo del chachachán Toma chocolate, da lo que debes Toma chocolate y paga 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 lo que debes Oye, decían por ahí que este refrán venía de un chiquito que agarraba todo lo ajeno pero no lo devolvía Toma chocolate, toma lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes No pagaba lo que debía y se bebía lo que no tenía, así hiciste con el corazón que tuve, vida mía Toma chocolate, pa' lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes Perdón, te pido mi perdón, te prometo te doy todo Toma chocolate, pa' lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes Y así desde ahora en adelante prometo hacerme adicto a tu corazón y a tu chocolate Toma chocolate, ay que rico, pa' lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes Baila el cha-cha-cha Baila el cha-cha-cha Baila el cha-cha-cha Baila el cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar el cha-cha-cha, cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar el cha-cha-cha, ese ritmo que invita a bailar Yo te invito a bailar el cha-cha-cha Yo te invito a bailar el cha-cha-cha, cha-cha-cha